Para nada, no, o sea, Jaimito sí se va a esforzar. O sea, probablemente le fue mal ahorita, pero van a ver que... Esa no va a ser una constante, ¿no? Eso no va a ser lo que le va a pasar. Mejor vamos a pasar al siguiente tema. Al fondo hay sitio porque vamos a hablar de Jorge Guerra. ¡Ay, Jaimito! No me molesta. ¡Cierra tus ojos! No me molesta. Quiero el actor que... Jaimito cree que Cristóbal no va a cometer el mismo error que Cristóbal. Exacto. Hay los dos personajes que te gustan. Nadie me gusta. ¿Los personajes sí te gustan? No, ya nadie me gusta. Vamos a ver mejor qué dice el actor, por favor. El joven actor Jorge Guerra, quien interpretaba a Jaimito en algún sitio, afirmó que su personaje concorrerá en la misma suerte de Cristóbal, ya que en la última edición, él le ha jalado en su primer examen y todo por ayudar a Alesi. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Mieja! No, ya, pejo del pofón. ¡No, es portugués, vieja! ¡Es portugués, vieja! Ya te he dicho que no me gusta que me llames. ¿Qué pasa acá? La última hazaña de tu hijito, pe, de tu heredito. Jaimito, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Te estás mintiendo, pe, vieja? Mira su nariz. Pero si me dijiste, hijo, no fuiste a la inauguración del restaurante porque te quedabas estudiado. Bueno, de todas maneras, voy a estar un poco decepcionada, porque se está sacando la mugre para poder darme a mí la oportunidad de estudiar, que es el primero de la familia, el primero de la familia que está ahí luchando por sus sueños académicos. Y ahora, definitivamente, mi mamá va a estar bien golpeada por este resultado tan poco satisfactorio. ¿Es para que no le sigas los pasos a Cristóbal? No, no, por favor, para nada. O sea, Jaimito sí se va a esforzar. O sea, probablemente le fue mal ahorita, pero van a ver que esa no va a ser una constante. Eso no va a ser lo que le va a pasar de ahora en adelante. Se los aseguro. Yo sé que se va a esforzar. Durante el día no pude estudiar porque tuve muchas distracciones, pero aún tengo toda la noche. Sí. Jaimito señala que ese error de quedarse dormido le ha pasado a mucha gente. Listo. Como nuevo. Ahora sí, estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué es de día? ¿Por qué es de día? A ver, a ver, ¿qué hora es? Me queda, me queda solamente una hora para el examen y no he estudiado nada. Me di cuenta que esa es una situación que le ha pasado a bastantes personas. De ahí me puse a hablar con el equipo y me dijeron como que sí, eso pasa, eso le pasa a la gente. ¿A ti no te ha pasado nada? A mí nunca, yo nunca me he quedado dormido estudiando. No, pero creo que sí tengo amigos que le ha pasado. ¿Se han confiado en una...? Sí, se confió en la sietecita y ya, pues te quedas dormido, fuiste. Perdóname. ¿Qué te estabas haciendo todo este tiempo en España? ¿Estabas paseando, tirándote mi plata? ¿No estabas estudiando? Yo no sabía cómo decírtelo, papá. Por otro lado, destacó el trabajo de sus compañeros Giovanni Ciccia y Franco Penano por interpretar una de las escenas mejores logradas de la serie. ¡Cállate! ¡Mentiroso! ¿Cómo van a decirlo? ¡No, papá! 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 ¡Muéltelo! ¡Para! Sí, yo aplaudo el trabajo de mis colegas. Todos son actores y actrices muy comprometidas y comprometidos. Y la verdad que acá se ve, pues, ¿no? En este tipo de escenas se ve todo el esfuerzo que le están poniendo a sus personajes, ¿no? ¡No, no, 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 no! Porque, claro, la gente está feliz. Es una escena muy intensa, ¿no? Llena de emoción, llena de diferentes sentimientos, ¿no? Y se ha salido a la luz muchos años de, justamente, de toda esta separación familiar, ¿no? Se ve, se ve. O sea, han sacado... En diez minutos han hablado mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Han hablado todo? Sí, prácticamente, ¿no? En todas estas escenas en las que sufre el chico, pues, ¿no? Ahora todo el peso de las malas decisiones que ha tomado han venido y le han caído encima, pues, ¿no? Y el papá ha reventado, pues, ¿no? Ahora sí quieres hablar. Lo siento, manito. Yo estoy un poquito ocupado. ¿Juel? Perdóname. Tranquila, manito. ¿Qué fue? Jorge recordó otra escena súper complicada y eso en los meses grabó con Eric Yolera. Perdóname. Usted tenía razón. Los espíritus no son para nosotros. A Lesslie me dijo cosas tan dirientes, hermano. Pero, hermanito, si esa chica no te quería ni ver. Esa escena fue complicada. A la hora de leerla yo no sabía cómo iba a ser, pero lo bonito fue que creo que probablemente le puede haber pasado lo mismo a ellos. Es que en escena sale todo, ¿no? Depende mucho de lo que te da tu compañero, ¿no? Entonces, ahí vemos una dinámica entre Franco y Giovanni magnífica, ¿no? Los dos estaban en el mismo código, con los mismos tiempos, y se estaban dando mucho el uno al otro, ¿no? Eric hizo lo mismo conmigo. Una vez que llegué a la escena, ni siquiera tuve que pensar en el texto, ni tampoco en... Solamente la situación. Era lo que a mí me dio la seguridad y la tranquilidad para poder darle mi toque a la escena, pues, ¿no? Creo que eso le pasaba a ellos también. Y fue una buena escena también. La que tuve con Eric me encanta. O sea, es uno de mis momentos favoritos de la serie, ¿no? Y de mis momentos favoritos de hacer yo también, ¿no? Me encantó hacer la escena con Eric. Y nada, sí, creo que la gente estuvo feliz también. Qué interesante, ¿no? Cómo se construyen estos episodios que luego nosotros podemos disfrutar en televisión y que además terminan como involucrándonos tan profundamente, ¿no? Yo ahorita justo estaba mirándolo y lloré y decía, Dios mío, pobrecito. O sea, realmente te transmiten esos sentimientos, ¿no? Yo lloro. Veo y lloro. Sí, yo por eso trato de no ver para no llorar. Pero sí me da... Pero es necesario llorar de vez en cuando. De fogar, sí, de fogar. Exteriorizar tus sentimientos. No soy tan buena con eso, ¿no? ¿Cuándo los tienes? ¿Cuándo los tienes? ¡Bruno! Oye, el productor, ¿cómo va a decir que no es tu caso? Tú sí tienes sentimientos. Yo tengo sentimientos. Tienes escondidos, pero los tienes. Yo los tengo reservados para una persona especial, no para cualquiera. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!